El Colca, un destino mágico, un valle impresionante que no podrán dejar de observar, rodeado de paisajes pintados, acompañado del gran cóndor, lleno de tradiciones y gente maravillosa y un pueblito encantado que te conquistará. Cinco pasos para perderse en el pueblito encantado del Colca. Paso 1, cómo llegar. No pierdas el tiempo y toma un vuelo con destino Arequipa. Recuerda que hay varias aerolíneas para que compares y encuentres el pasaje más barato. Quédate mínimo tres días y dos noches. Esta vez nos vamos del aeropuerto de frente al Colca. Estate atento para la foto porque pasarás por montañas, valles nevados y podrás ver llamas, alpacas y vicuñas, los engreídos de la zona. Ten tu cámara lista porque el camino del Colca está lleno de sorpresas. Una parada en el mirador Patapampa es obligatorio antes de entrar al cañón del Colca. Desde aquí tenemos una vista panorámica de la cordillera de Chila con sus nevados y volcanes. Sabancaya es el volcán del Pedro, que al parecer tiene una nube encima, pero no, es la humareda que muestra que aún está activa. Miren. Continuamos nuestra hermosa ruta unos minutos más y listo. Bienvenidos al Colca. Paso 2. ¿Dónde quedarse? Los paisajes del Colca son alucinantes. Elige un hotel que no rompa con la armonía del lugar y que tenga una vista espectacular. Nosotros nos quedamos en Arangua, el pueblito encantado del Colca. Las cabañas están frente al río, el cual se escapa entre las montañas y se llena de luz durante el día. Aquí uno está completamente rodeado por la magia del Colca. Es perfecto para descansar y respirar aire puro. Los cuartos son comodísimos y ni qué decir de la comida. Hay de todo y todo es delicioso. Paso 3. ¿Qué hacer? Imposible perderse el vuelo del Cóndor. Estamos en el mirador de la cruz del Cóndor y vamos a buscar un lugar especial para sentarnos y esperar el vuelo del Cóndor. Es un espectáculo verlos planeando sobre el valle. Es una de las aves más grandes del mundo y puede llegar a medir hasta 3 metros con las alas abiertas. Pide el tour desde el hotel y sal tempranito para agarrar un buen sitio en el mirador del Cóndor. El turismo vivencial está creciendo a paso firme en Arequipa. Coporaque, un pequeño pueblito del Colca, ha formado la asociación Grupo Pumachini, la cual recibe turistas de todo el mundo. Hace 8 años empezó el turismo vivencial en Coporaque. Visítalos y conoce el pueblo, sus labores del día a día, sus tradiciones y sus costumbres. Terminarás utilizando el traje típico de la zona y comiendo un delicioso banquete de quinoa y alpaca. El turismo vivencial es una gran opción para aprender y entender. ¿Qué mejor? Un rico baño en las aguas termales al borde del río. Termina tu día completamente relajado. ¡Eso es Buen Viajo! A dos minutos caminando del hotel están los baños termales al pie del río. Pozas hechas de piedra, llenas de agua caliente, frente a una vista que no tiene precio. Me voy a quedar acá un par de horas. Paso 4. ¿Qué comer? Este viaje es para engordar. La comida del hotel es deliciosa y van a querer probarlo todo. Desde un delicioso lomo saltado con arroz con choclo y huevo frito, pasando por un carpaccio de alpaca y finalmente por una riquísima pizza hecha con mi ayuda. Aprovecha la tranquilidad de la noche para probar los piscos macerados y el huititi. Un trago que hace honor al baile de los guerreros y el amor. Paso 5. ¿Qué te llevas? El colca nos llenó de motivación para seguir recorriendo el Perú. Es un destino que sorprende con paisajes increíbles, tradiciones vivas y la calidez de su gente. Escápate un fin de semana de la rutina y déjate conquistar por el colca. La belleza del colca es inigualable. Suscríbete haciendo click aquí y atrévete a recorrer el Perú tú también. ¡Buen viaje! Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Costa Mar Travel y a Panasonic. Atrévete y recorre el Perú tú también.